¡Ascensores! Todo indicaba que a Aileen no le iba a bastar el carraspeo para disimular aquel pedo. ¡Ay! ¡Casi lo cogen, eh! ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué opinas del aborto? Temas poco habituales en conversaciones de ascensor. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca para oírlo... Parece que llegamos tarde a la competición de natación. La puerta se ha atrancado. Aquel día, Carol descubrió que si crees en ellos con mucha fuerza, los sueños pueden volverse realidad. ¡Inscríbete al canal!